Amigos de Katia TV nos encontramos aquí desde la avenida Sucre, específicamente desde la plaza Paguita, donde el día de hoy el pueblo venezolano se congrega para recibir a todos esos maravillosos atletas que brillaron en los Juegos Olímpicos. Esos héroes de la generación de oro que nos otorgaron muchas alegrías y satisfacciones a todos los que nos sentimos de ser orgullosamente venezolanos. Entonces, ustedes manténganse pegaditos de nuestras pantallas porque les traemos todos los detalles y todas las sorpresas de este maravilloso recibimiento que le hace el pueblo venezolano a los atletas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y en este momento me encuentro recogiendo impresiones sobre las personas que vinieron acá. El día de hoy era hacer acto de presencia para recibir a nuestros maravillosos atletas que brillaron en los Juegos Olímpicos. Cuénteme amigo, ¿cuál es su nombre? Luis Sandoval. ¿Qué opinan sobre este maravilloso recibimiento que se le hace hoy aquí a los atletas venezolanos? Pero primero que nada debemos empezar a señalar que la generación de oro es producto de la revolución venezolana. Lucha, transformación. Hugo Rafael Cháez Fría, el artífice de que hoy, 20 años después, tengamos héroes y heroínas. No solo en el deporte, en la cultura, en la educación, y todos somos esa generación de oro. Nuestra generación de oro se debe de ser recibida como lo que es, los baluantes y la transformación deportiva de nuestra patria Venezuela. El día de hoy estamos recibiendo a los héroes olímpicos venezolanos, a las héroes olímpicas venezolanas. Unos jóvenes que representan el esfuerzo del pueblo, el esfuerzo del gobierno de la revolución, por el ejercicio del deporte. Pero también una nueva costumbre que ha tenido el pueblo venezolano en Revolución Bolivariana, que es definitivamente tener héroes en las olimpiadas. Con Chávez y con el presidente Nicolás Maduro Moro, nos estamos acostumbrando a que nuestros jóvenes vayan a las olimpiadas, no solo a tener buenas actuaciones, sino también a tener diplomas olímpicos, medallas olímpicas, a ganar. Y este es el pueblo ganador, el pueblo que se ha formado en Revolución Bolivariana, la juventud que ha recibido en Revolución Bolivariana todo el respaldo para el deporte, para la salud, para la educación. Y desde la educación universitaria estamos profundamente contentos que estos jóvenes, que forman parte de nuestras universidades, que forman parte de nuestra educación, sean ahora los héroes olímpicos de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Y mensaje a esta nueva población venezolana estudiantil? Hacia los estudiantes universitarios venezolanos y venezolanas, hacer deporte, triunfar en los estudios y triunfar también en cada competencia, donde les toque medirse en nombre de la República Bolivariana de Venezuela. Ministro, un llamado a las personas que aún no creen que esto sea verdad, que esto sea realidad. Bueno, el que no haya visto el salto de Yulimar, de verdad que tiene que dudar de su propia existencia. Yulimar Roja, medalla olímpica, Mayora, medalla olímpica, Vallenilla, medalla olímpica, Daniel Ders, medalla olímpica, y todos los demás jóvenes se han traído diplomas olímpicos y excelentes participaciones. La realidad más hermosa que tiene Venezuela el día de hoy es una revolución bolivariana que está impulsando a todos los jóvenes a ser triunfadores como los héroes olímpicos que hoy recibimos de la generación de oro. Bueno, amigas y amigas de Katia TV, ha llegado el momento en que toda Venezuela ha estado esperando. En estos momentos viene haciendo su entrada triunfal nuestra delegación venezolana que fueron a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 a brillar, a regalarnos emociones, a regalarnos sonrisa, a regalarnos sentido de pertenencia y orgullo. Reciban al pueblo venezolano con todos sus atletas olímpicos que brillaron. Bueno, amigos, nos encontramos nada más y nada menos que con Estefany Hernández, parte de esa generación dorada de nuestros atletas venezolanos, medallista olímpica en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Estefany, ¿qué sientes de ser tú parte de esa generación dorada y que ahora ves a tus compañeros en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 traerse ese poco de medallas y llenar de orgullo al país así como tú lo hiciste en algún momento? Sí, bueno, simplemente siento una felicidad infinita por estar acá con los compañeros, haberme la tripeado desde el otro parte. Venía yo con el camión de la música viéndolo a ellos disfrutar lo que nos hicieron a nosotros en el recibimiento del 2016. De verdad que es una delegación que nos representó con orgullo, con ganas, con fortaleza. Después de un año tan difícil con todo lo que fue la pandemia, que ellos siguieran teniendo el coraje de seguir preparándose en lo incierto. De verdad que ese es el gran aplauso. Y cada uno que nos representó con, sin medalla, con o sin diploma, son unos grandes campeones, unos grandes guerreros. Y estas sonrisas que vemos en el pueblo venezolano el día de hoy son las sonrisas que debemos mantener cada vez que recordemos de dónde somos, del mejor país del mundo que se llama Venezuela. Cuéntanos Estefany, ¿en qué estás trabajando actualmente? ¿Qué actividades estás realizando en pro al deporte? Porque sabemos que eres una mujer activa a nivel deportivo. Así que queremos saber para todo el pueblo venezolano qué está haciendo Estefany Hernández en estos momentos. Bueno, en estos momentos estoy haciendo todos los research para encontrar la mejor universidad, para formarme como entrenadora. Para esta nueva generación que se va a venir, yo ya me retiré de la bicicleta. Estoy muy satisfecha con lo que fue mi carrera deportiva. Y sé que ahora mi experiencia, más la educación que me voy a formar para estos nuevos atletas que se vienen. Seguramente Dios mediante en el 2032 me traeré esa primera medalla olímpica de oro, pero con la nueva generación que se viene. Muchas gracias Estefany por tus declaraciones y felicitaciones por tu carrera y por lo que sigues logrando. Dale, muchísimas gracias. Y bueno, sigan disfrutando de esta alegría de ser venezolano. Hacia allá, hacia el Palacio de Miraflores, se dirigen nuestros atletas porque en breves momentos serán recibidos por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, quien les estará haciendo un grandioso homenaje, muy merecido para todos nuestros atletas. Sigan pendientes de Cate TV. Gracias. Gracias.